¡Damas y caballeros, bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Damas y caballeros, aquí iniciamos! ¡Y que todo el mundo se divierta! ¡Así iniciamos de esa manera! ¡Así estamos arrancando! ¡Esta noche ha llegado! ¡Desde Toluquita la Bella! ¡Todo el movimiento llamado! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Que todo el mundo vaya! ¡Vamos a iniciar a bailar! ¡Vamos a la bandota padrota! ¡Ya presente! ¡Así nos suele! ¡Así nos suele! ¡Llegaron los niños sin amor! ¡Venga para el famoso piche! ¡Ese chayán es lalo! ¡El cubi! ¡El chavo! ¡El rama! ¡Salián! ¡Venga para el famoso chaparro! ¡Lleva ya! 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 ¡Lleva ya Venga para Clary, el famoso Pesto, el Chavo, venga para el famoso Larga, ese conejo es chino para Alexis, ese poco es yey, el famoso Mickey, el Luis, el Julio, el Dejo, venga para Diana, va, Kusi, 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 y el pequeño Oliver, siempre y para siempre, así, así, siempre con el rey, el rey, el rey, el rey del sabor, Dice con sabor, Ya llegaron los Cabís 그런, Sabar Dulce, pequeño Tila, el famoso Rana Travieso de Chardín, el Mickey CBL, siempre contigo Hermandito Morales, siempre y para siempre, sonido Mala, Póngale sabor 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 Póngale sabor